Por supuesto preocupados por toda la problemática de seguridad en el país con miras a poder tener una actuación directa en territorio la gobernación de la SUAE como ente competente y uno de los entes que tiene toda la responsabilidad de la seguridad en el cantón y la provincia ha coordinado diferentes acciones que vamos a llevar a cabo para fortalecer las acciones en territorio de las diferentes fuerzas a nuestro cargo hemos tenido conversaciones al más alto nivel tanto con representantes de policía nacional, fuerzas armadas y por supuesto directamente un trabajo que vamos a realizar con la intendencia de policía cinco acciones concretas que tenemos que irlas desarrollando desde el día de hoy que vienen a sumarse y a fortalecer las acciones que ya desde el primer día que entraron en funciones, operativos directos y acciones directas de prevención y de respuesta roba vehículos y motos y autopartes, roba personas, microtráfico, delincuencia organizada y atacar las contravenciones De la misma manera he hablado directamente con el general Hernández, ministro de defensa quien se ha comprometido a sí mismo atendiendo igualmente las directrices que nos ha dado el señor presidente de la república Guillermo Lazo, en tener a los militares en territorio Desde el día de ayer están desplegados en diferentes puntos estratégicos de la provincia en los accesos también, diferentes fuerzas que en el marco de sus competencias realizan los operativos de armamentos explosivos y municiones De la misma forma he dispuesto al señor intendente que coordine con los 14 jefes políticos con los 15 comisarios y con todos los tenientes diferentes acciones y operativos permanentes a fin de que pueda estar desplegado todo el equipo de la intendencia y de la gobernación alrededor de toda la provincia En esta semana hemos operado 2.272 veces con todos los operativos estamos dentro del rango moderado de nuestro trabajo permanente cada semana y de ellos son 114 operativos que tenemos conjuntos, es decir, con fuerzas armadas sea con intendencia con las jefaturas políticas y tenencias políticas Sin embargo, aclarar varias cosas que están publicando en redes sociales Si en verdad hay una asistencia, un refuerzo a la provincia del Guaya específicamente a Guayaquil no está considerado en ningún momento retirar un policía de la provincia de la Azuay Todo lo contrario hemos nosotros reorganizado los servicios institucionales de la zona para tener por un lado mayor presencia policial pero por otro lado reforzar con nuestro mismo personal que comprende las provincias de Morona, Santiago, Cañar y Azuay para poder nosotros aplicar las estrategias de servicio preventivo y excesivo en cada uno de los lugares de nuestra zona собственно que tenemos hill así y Gracias por ver el video.